¡Garmojka! ¡Здравствуйте! ¡Sí! Escuche nuestra música. Todos canten una nota baja. El zorro la había engañado y se comió el queso. Ese día Doña Cuerva aprendió una gran lección. No siempre debes creer lo que oyes. ¡Garmojka! ¡Здравствуйте! ¡Sí! Escuche nuestra música. Todos canten una nota baja. Tenía que ser aquí, en Discovery Kid.